Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor infernal Y adoramos a Jesús Te exaltamos a Espíritu Santo Y yo quiero contarte ahora Todo lo que su Hijo me dio Me cambió Todo mi ser Vida nueva me dio Y hoy por Él Yo tengo todo Todo lo que tengo Es por su amor Tengo gozo Tengo paz Y una vida me dio Y hoy soy feliz Y hoy soy feliz Feliz soy en Él Y creo que de su amor Nunca me apartaré Y seré infiel Será mi placer Mi vida, mi alma y mi ser Se la debo a Él El Jehová Dios poderoso Creador del cielo Creador del cielo Y de la tierra Él es Dios fuerte Y Padre eterno Príncipe De paz, de paz Salvador, libertador Él te da Suprema paz Salvador, libertador Él te da Suprema paz Suprema paz Él viene hoy Pues a salvarte Viene a darte La redención Él viene a lesión Tú necesitas Tú necesitas La salvación La salvación La salvación La salvación La salvación Salvador, libertador Él te da Suprema paz Salvador, libertador Él te da Suprema paz Sobrema paz Sobrema paz Perdón Perdón Y a Jesús Me ha dado Su perdón Con su sangre Mis pecados Se ha aburrado Ahora yo soy libre De la condenación Con su sangre Mis pecados Se ha aburrado Ahora yo soy Salva De la condenación Ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre Y a mis pecados El perdón No Ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre Y a mis pecados El perdón No Fue tu gracia La que me alcanzó Señor De mi alma Tu distes compasión Cuando distes Que me hundí En el pecado Tus poderosas manos Me dieron salvación Cuando distes Cuando distes Que me hundí En el pecado Tus poderosas manos Me dieron salvación Ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre Y a mis pecados El perdón No Ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre Y a mis pecados El perdón No Mi pensamiento Eres tu Señor 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 Eres tu Porque tu me Tu me has dado la vida Porque tu me has dado De existir Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Y yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad Eso es mi amor, y más que amor, mi dulce paz Y yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder allá Aquel que dio a mi vida una razón para amar Eso es mi amor, y más que amor, mi dulce paz Siento que tengo ganas de volar al firmamento Gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo Que ahí encontré mi dulce amor Eso es mi amor, y eso es toda mi verdad Yo nunca yo me cansaré De repetirlo hasta el final Y ahora yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad Eso es mi amor, y más que amor, mi dulce paz Y yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder allá Aquel que dio a mi vida una razón para amar Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz Te adoramos Jesús Te exaltamos Espíritu Santo Eres todo para mí Eres todo para mí Eres todo para mí Jesús amado Eres todo para mí Eres todo para mí Eres todo para mí Jesús amado Jesús amado ¿Cómo no decirte que yo te amo? ¿Cómo no decirte que yo te adoro? ¿Cómo no decirte que yo te adoro? ¿Cómo no decirte que eres mi vida? ¿Cómo no decirte que eres mi todo? Jesús amado Jesús amado ¿Cómo no decirte que yo te amo? ¿Cómo no decirte que yo te adoro? ¿Cómo no decirte que yo te adoro? ¿Cómo no decirte que eres mi vida? ¿Cómo no decirte que eres mi vida? ¿Qué eres mi todo? Jesús amado Eres todo para mí Eres todo para mí Eres todo para mí Eres todo para mí Jesús amado Eres todo para mí ¿Cómo no decirte que yo te adoro? ¡Ay! Y cómo no decirte que eres mi vida y que eres mi todo Jesús Nazareno Y cómo no decirte que yo te amo Cómo no decirte que yo te adoro Y cómo no decirte que eres mi vida y que eres mi todo Jesús Nazareno Enamorada de Jesús, enamorada Enamorada de Jesús Enamorada de Jesús, enamorada Enamorada de Jesús Y cómo no decirte que yo te amo Cómo no decirte que yo te adoro Cómo no decirte que eres mi vida y que eres mi todo Jesús Nazareno Te damos la gloria a Jesús Enamorada de Jesús, enamorada de Jesús, enamorada de José Grande Jehová, digno de alabar Grande Jehová, digno de alabar Digno de alabar, digno de alabar Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre Música 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 Música